Viene, viene, viene el más pegado de la bachata, Miguel el Artista Aqua Lounge presenta, sábado 25 de mayo, celebrando a las Madres Dominicanas La presentación exclusiva para Wixberry y toda la zona del más pegado, Miguel el Artista El que tiene vaca, le terica el cuero, el que tiene vaca Completamente en vivo con su banda, Miguel el Artista La mujer que me traiciona, tiene problemas conmigo porque yo soy vengativo, yo me vengo con cualquiera El sábado 25 de mayo, con las damas gratis antes de las 11, en Aqua Lounge En el 369 South, Main Street, en Wixberry Te puedes ir a allá, me espero que sea Para tickets e información, llama al 912, 332-3324 Una producción de Papá Malenque Que se le hace un taxista, seduciendo a la vida